La empresa privada viene, se vincula con nosotros. Aquí tenemos formaciones en mecánica automotriz, mecánica de motos, soldadura, cocina. Ellos vienen, trabajan con nosotros y muestran el apoyo que nos están dando a través de estos jóvenes que reciben ese tipo de recursos y de dotaciones que nos da la empresa privada. Y somos una entidad de reconciliación, dado que aquí convergen población desmovilizada, desplazada, madres, cabezas de hogar, toda la población vulnerable que existe en la comunidad puede acceder y reciben exactamente el mismo trato, reciben exactamente los mismos procesos de formación. Tengo 43 años, llevo más de 26 años en el boceo, fui selección Valle, hice parte de una preselección Colombia para unos Juegos Olímpicos del 96 y ahora todo el reconocimiento que tuve con ese deporte tan hermoso que es el boceo, ahora lo estoy aplicando con nuestros jóvenes. Sí necesito en fronte una ayuda más, que necesito una implementación. Yo quiero que nuestra juventud del barrio El Retiro y de muchos barrios de las comunas tengan otra oportunidad más de vivir. Hemos adelantado un programa de formación para el trabajo a través de la producción, un sistema dual de formación en el que los estudiantes en el corto plazo logran las competencias que demandan los empresarios para ocupar un puesto en sus empresas. No sé quién es la persona que está atrás de la pantalla escuchando esto, pero realmente necesitamos de pronto que nos unamos más, algo que nos coja y diga este limón está dulce, vamos a sacarle provecho. ¡Gracias por ver el video!